No pueden culparme porque no me gusta la sopa. Es agua salada con verduras que le dan a los borrachos y a los enfermos. Porque uno va para el baño a orina y se le acabó la barriga. Antes solía cantar en la ducha. Pero ahora nunca hay agua. Y cuando hay, pienso verde. Qué lindo ese momento en el que están hablando por teléfono y están como que Cuelga tú, no, cuelga tú. Ah, no, no, cuelga tú, no, cuelga tú. No sé, debe ser lindo, a mí no me ha pasado. Hoy les voy a hablar sobre la crisis del 14 de febrero o la crisis de San Valentín. Es lo mismo pero con otro nombre. Como CICAT 1 y CICAT 2. Este tipo de gente que exclusivamente va al gimnasio para tener el cuerpo definido Y poder publicar una foto desnudo, sin camisa. Yo no sufro de eso. Yo siempre ando sin camisa. Les llamabas a esas personas para que se tengan un poquito de cariño. Se amen, se respeten. No sé. Se hagan un test de autoestima para ver cómo está eso. Porque no, está muy bien. Que se entiende un poco las mujeres que, bueno, ellas son bipolares por naturaleza. Entonces si les regalan rosa, dicen que eso después se llena de mosquitos y zancudos Cuando las meten en agua, los peluches se llenan de polvo. Y así sucede. Amiga mía, si usted cree que los peluches y las flores son cursis, Entonces no se complique y dígale a su macho que la lleve para la colonia o va a la comer fresa con crema. Y ya. Claro. Eso lo dicen de la boca para afuera. Porque del Facebook para adentro publican cualquier cantidad de fotos, imágenes diciendo Que ya no existen los hombres detallistas, que ya se acabó, que no sé qué más. Aquellos caballeros que usan el Facebook como unos clasificados y colocan que andan buscando A una muchacha responsable, bonita, chévere, de su casa, para una relación seria. ¿A quién quieren engañar? Porque aquel que se haga llamar hombre y tenga los pantalones bien puestos No va a buscar eso en Facebook, por favor. No coloque su número de teléfono en ningún perfil de ninguna de sus redes sociales. No sea chancero o chancera. Segundo. Si no le gustan las rosas o los peluches, dígalo, no haga gastar dinero en eso. Tercero. Si le gusta a alguien, no espera el 14 de febrero para decírselo. Dígaselo después y así se ahorra el dinero de regalo. Ajá. Cuarto. No gaste su energía diciendo que todos los hombres y todas las mujeres son iguales, porque no es así. Ocúpese usted en ser mejor para ver si alguien se digna a buscarlo. Por ahí preguntaban que, que, bueno, preguntaban, no, decían que yo decía todas esas cosas así de lo más relajado, era porque tenía pareja. No tengo pareja. No tengo pareja. No tengo pareja. ¿Dónde en 50 centímetros que tiene esta niña puede caber dos tetas más un tetero? Es demasiado lambucia. Esa lambucia. La guarada. A mínimo amanezco aquí sacándole los gases. Como hasta las tres más o menos. Miren, y ella rendía. Y yo tengo que estar violando. Dudo que vaya a dormir temprano, porque miren como tienen esas paraparas de ojos. Claro, ¿cómo va a dormir si tiene la barriga full? ¿Y lloré qué? ¿Será que es familia de Olga? ¡Titú el bambino! ¡Ariadna Tañón! No termino de entender a esas personas que dicen Sueño con tener esto antes de mi nombre. ¿No es más fácil que paguen y vayan a la prefectura y ya? Y lo peor es que son de los que aseguran que nada ni nadie les va a cambiar. O sea que... Nada. Absolutamente nada. Y apenas se gradúan, ¡pa! Hello. It's me. I was wondering. Hoy debo decir adiós. No, 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 no. Ha llegado el momento de decirle a Dios a mi cabello, ¿sabes? Van a ser tres meses que tengo que separar a Charchito de Carlos Suárez. Soy el ingeniero del artista. No, esto es el corte que me hice para que me dejaran entrar a la universidad tranquilo. Estuve en la UNEFA, entonces ya me quedan tres meses solamente para graduarme y quitarme ese yugo. En los próximos días siento que seré así, tipo Sia, pero en vez de no dejarme ver la cara, no me voy a dejar ver el cabello. Así voy a andar en gorra y cosas así para que no me vean el cambio. No sé qué tomar rojo. No, pero ahí está bien, pero ahí está bien. Ya, no quites mano, quites mano. Él es mi hermano, va a ser el encargado de mi cambio de look. No se parece a nosotros porque es adoptado. Nosotros todos los demás somos hijos de padre y madre. Este... Ay, chavo. Cepillo. Sacador. Va, pero siempre todo un éxito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A este peinado le llamo el jalao pa' un lado. Pero como pa' un lado. Leile, I've been, I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been, I've been... Say no more counting dollars will be, will be kind of stars. Eh, yeah. 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 See this life, like a swimming vine. Swim my heart across the line. In my face, you're slashing sign. Check it out, I know this is fine. Oh, but I'm not that old. You're not that old. I don't think the world is wrong. I do this money and I work for it on. I feel something. Oh, but I do this money. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Ay, te veo como flaco, como desganado, no sé, como feo, como jalado. Me corto el cabello. ¿Y tú cómo andas? Me imagino que mal con eso de la inseguridad del país, pero tampoco exageres. Podías dejar la lavadora en tu casa. Ay, gorda, eres tú. Pero no te diste de blanco porque uno se confunde. Chao. Buenas noches, ¿me da una empanada, por favor? Son mil bolívares. ¿Cuánto? La gasolina subió. Bueno, pero ya la quieres de pollo, no de gasolina.